La próxima semana el Instituto Nacional Electoral dará a conocer los nombres de los consejeros electorales encargados de calificar la elección de diputados locales y jefes delegacionales en el 2015. En la víspera del arranque formal del proceso electoral, comienza el jaloneo de los grupos para definir a la par quiénes serán los magistrados y los contralores electorales. Hasta el momento quedan 22 aspirantes a ocupar una de las siete sillas del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal en los primeros días del mes de octubre. Entre los candidatos que desde el jueves 18 de septiembre iniciaron la etapa de entrevista último filtro, hay de todo, consejeros, exconsejeros y colaboradores de órganos electorales. Una de ellas es Diana Talavera, quien ostenta el cargo de presidenta del IEDF, quien se logró colar a esta ronda y así mantener vivas sus aspiraciones de permanecer en la institución. Y es que ya la habían sacado del proceso. En la etapa de revisión curricular, sin embargo, pudo regresar a la contienda y asistir a la etapa de entrevistas. Talavera es la candidata de la Izquierda Democrática Nacional de René Bejarano. Otra consejera electoral que tiene posibilidades de quedarse a calificar la elección del año próximo es Mariana Calderón Aramburu, quien llegó al cargo debido a la muerte de Gregorio Galván. La exconsejera Carla Astrid Humphrey Jordan también sigue en la lista y se perfila para regresar a la institución. Ella estuvo en ese cargo de 2006 a 2013. Entre las aspirantes con mayores posibilidades también destaca Gabriela Salazar Williams, quien está impulsada por el PAN, vía el grupo de Jorge Romero. En el gobierno capitalino se proponen dos cartas, Dania Paola Rabel Cuevas y Lorena Espinosa Granillo por cuota de género y en sustitución de Marta Laura Almaraz, quien quedó fuera en la primera ronda. En cuanto al listado de hombres, por el Partido Revolucionario Institucional se prevé que el apoyo sea para Iván Huescalicona, mientras que por el gobierno de la ciudad se estaría impulsando a la candidatura de Mario Velásquez, quien está vinculado al secretario de Gobierno Héctor Serrano Cortés. En el caso del Partido Acción Nacional, la propuesta para consejero electoral podría ser Jaime Sicourel, quien ha trabajado en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Y por el bloque de nueva izquierda, a nivel nacional, la propuesta más firme para integrar el Consejo General del Instituto Electoral del DF es Pablo César Lezama Barrera. Gracias. 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 Gracias.